Uno de los cantantes mexicanos que sufren cientos de críticas por sus supuestos problemas con la bebida es Alejandro Fernández, pues si bien posee una voz inigualable, muchos aseguran que lo que tiene de talentoso lo tiene de borracho. A mediados del año pasado se rumoró que Alejandro entró a rehabilitación debido a los problemas que ocasionó en al menos dos ocasiones en lugares públicos por estar en estado inconveniente, sin embargo, esta vez protagonizó un momento un tanto gracioso que los internautas atribuyeron al alcohol. Se viralizó un vídeo en el que aparece Alejandro Fernández cantando durante uno de sus shows en el Palenque de León, Guanajuato y, aunque se veía contento, algo en sus movimientos lo hacía lucir cansado e incluso un poco mareado. View this post on Instagram Gracias mi Guadalajara, mi aire, mi vida, mis amigos, mi familia, ustedes mi público son los que me hacen más fuerte cada que lo necesito, no tengo que aclarar nada a nadie solo decirles que soy un hombre de ley tal cual me enseñó mi padre, claro como el agua. Lo que dije la noche de ayer me salió del alma, del corazón, gracias por su apoyo. Los invito a crear conciencia de lo que compartimos en redes sociales para no dañar a los demás sin fundamentos. En una extraña posición en una de las bocinas, Alejandro Fernández perdió el equilibrio, por lo que de inmediato cayó al suelo con un tremendo sentón que les dolió a todos los asistentes. Tras el percance, un par de personas corrieron a auxiliarlo, sin embargo, el mal ya estaba hecho, pues el momento quedó grabado para la posteridad. El clip generó en redes varias burlas y hasta quejas, pues cada vez es más frecuente que Alejandro se presente en estado similar a sus shows. Y no entiendo por qué la gente que lo manejan permiten que salga en ese estado a cantar. Si no pide ayuda se va a terminar su carrera. Y si tanto le gusta el chupe que se emborrache en su casa. Sí, con información de la neta noticias e Instagram, arroba Chamonique. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.